Con una ferviente defensa de una Francia laica, el ex primer ministro galo Manuel Valls cerró su campaña para ser candidato socialista para las presidenciales de este año. El ex primer ministro señaló que lo laico significa la fuerza colectiva de ciudadanos que viven plenamente juntos y negó que prohibir el burca provoque una estigmatización. Con este mitin celebrado a las afueras de París, Valls gastó su último cartucho para obtener la candidatura socialista a la presidencia frente al ex ministro Benoit Tamón. Este es el favorito para ganar el segundo turno el 29 de enero tras imponerse en la primera vuelta con el 36% de los votos frente al 31% obtenido por Valls. Sin embargo, gane quien gane el próximo domingo, el camino hasta el Elysio se presenta muy empinado para ambos según las encuestas. De acuerdo con estas en las presidenciales, ambos serían adelantados en la primera vuelta por el candidato de la derecha, François Fillon, y por la ultraderechista, Marine Le Pen. Además, también se verían superados por los disidentes socialistas Emmanuel Macron y Jean-Luc Mélenchon.